Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos seguidores, no olvidéis activar las notificaciones si queréis recibir más información sobre vuestros famosos favoritos. Mira nuestros vídeos hasta el final. No te pierdas nuestro canal. Gracias. Cilla, el exitoso actor de la serie Emanet, que lleva días en el candelero, a por fin rompió su silencio y lo confesó todo. Cilla, que expresó abiertamente la verdad sobre lo sucedido en el plató y los rumores amorosos, volvió a llamar la atención sobre la relación de Halil Ibrahim Cilla en Isla Turcolu, los actores protagonistas de la serie. Cilla reveló su vida privada. El famoso actor Cilla concedió una entrevista especial en la que habló del ambiente, las amistades y los rumores amorosos en el plató de la serie Emanet. Cilla dijo que el ambiente sincero del plató le afectó y por eso quiso desahogarse. Todo el mundo tiene curiosidad, así que pensé que debía contarlo. Hablo abiertamente por primera vez, dijo Cilla, haciendo importantes declaraciones sobre las relaciones en el plató. El amor de Halil Ibrahim Ceyhan y Isla Turcolu aún continúa. Sobre todo los espectadores de la serie Emanet, se preguntaban si la relación de Halil Ibrahim Ceyhan y Isla Turcolu seguía adelante. Cilla habló abiertamente sobre este asunto, Halil Ibrahim Ceyhan y Isla Turcolu no han roto. Siguen juntos y continúan felizmente. Esta declaración demuestra que la relación de la pareja se asienta sobre bases sólidas. La sinceridad en el plató sorprendió a todos. Según las declaraciones de Cilla, el plató de la serie Emanet se asemeja a un ambiente familiar. La sinceridad y solidaridad entre los actores aumenta el interés por la serie. El apoyo mutuo de Halil Ibrahim Ceyhan y Isla Turcolu también ha afectado a otros actores del plató. Las redes sociales arrasaron. Las declaraciones de Cilla tuvieron un gran eco en las redes sociales. Los espectadores de la serie y los famosos están hablando de las valientes confesiones de Cilla. En Twitter, Instagram y otras plataformas de medios sociales se hicieron miles de comentarios y publicaciones sobre los actores y las relaciones de la serie Emanet. Al fin y al cabo, las valientes declaraciones de Cilla y su sinceridad en el plató de la serie Emanet aumentaron el interés por la serie y despertaron aún más la curiosidad de los espectadores. La relación de Halil Ibrahim Ceyhan y Isla Turcolu parece que sigue viento en popa. Parece que los fans de la serie continuarán siguiendo de cerca esta historia de amor. Permanece atento para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente informado activando las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos. Mantente sano. Adiós.